Muy buenas amigos de la red, ¿cómo estáis? Os preguntaréis que os traigo en este nuevo vídeo cuyo título no coincide 100% con otros que hayáis podido ver ya en otros vídeos. Pues veréis, para celebrar este especial 3.000 suscriptores y daros las gracias a todos los que me seguís semana a semana, hoy os traigo My Drawing Life. ¿Que qué es esto? Muy fácil, en vez de dibujaros mi vida sin más, lo que haré será dibujar solo la parte artística, ya sea centrada en los dibujos o cualquier otra variante. ¡Empezamos! Los primeros años, cuando era pequeña, no los recuerdo prácticamente, pero mi abuela a veces me cuenta que mis dibujos de la escuela eran bastante graciosos. Aunque a saber en realidad qué tipo de bichos hacía con esa edad. Durante la escuela, no recuerdo en qué curso, me dio por hacer historietas en forma de cómics sobre un ratón y un gato. Básicamente era mi versión de las series de televisión que veía. Me gustaba pensar en las escenas y cómo hacer los dibujos. Lo malo es que no sé si seguirán existiendo en algún lugar de casa, pero me temo que seguramente no. En el último año de colegio tuvimos un profesor que le gustaba mucho la pintura, y básicamente nos tiramos todo ese curso haciendo láminas con témperas. No se me daba nada bien. De hecho, si vais a este vídeo, podréis ver los dibujos y comprobarlo. No paraba de salirme y de tapar los errores con otros colores. Fue un poco desastre, pero al menos empecé a coger algo de práctica con el pincel. Durante el instituto, solo tuve educación plástica los tres primeros años. Recuerdo que me gustaba mucho hacer las láminas que nos mandaban como trabajos. Ya fuese hacer un círculo cromático con solo tres colores primarios, composiciones con figuras geométricas o empezar a practicar la perspectiva. Uno de los veranos, entre los años de instituto, me apunté con mi primo a unas clases de dibujo que hacía una chica en mi pueblo. Estas fueron las primeras clases medio en serio que tuve donde practiqué algunas técnicas de dibujo. Pero por entonces, aún no se había despertado en mí mi espíritu creativo y no seguí practicando demasiado. En veranos posteriores, sí que me propuse hacer algún que otro dibujo con lápices de colores. Pero me tiraba tanto tiempo haciéndolos y cada vez iba perdiendo más interés en acabarlos. De hecho, debería de terminar uno de ellos que está a medio colorear. En bachiller tuve la optativa de informática durante el primer año. Aparte de los típicos programas como el Word o el PowerPoint, también nos enseñaron alguno de edición de imagen. El profesor nos ponía imágenes retocadas y nosotros teníamos que buscar en el programa las herramientas que nos decía para hacer esos efectos. Aunque me he tirado tanto tiempo sin tocar cualquier programa de estos que solo sé hacer las cosas básicas y me gustaría retomarlos para aprender a hacer cosas más chulas. En segundo de bachiller había una asignatura muy parecida a una que hemos dado este año en la escuela de diseño. Te enseñaba muchos trucos de fotografía y más edición de imagen. Pero adivinad que yo elegí francés y encima ahora ya no recuerdo la mayoría de ese idioma. Durante los años de universidad tuve bastante aparcado todo el tema del dibujo, hasta que ya en tercero un profesor en una asignatura obligatoria que no tenía nada que ver con el resto de las demas nos enseñó bastantes obras de arte, ya fueran arquitectónicas o de pintura, entre otras muchas cosas bastante interesantes. Digamos que la forma que tenía ese profesor de explicarnos los temas y las ganas que le ponía hicieron despertar en mí ese espíritu creativo que ya dije que estaba bastante apagado en los años anteriores. Y el BUN fue cuando nos mandó el trabajo de su asignatura. Teníamos que materializar en cualquier formato algunos de los temas que habíamos dado en clase. Ya fuera dibujo, una canción, vídeo, baile o cualquier cosa artística. Era totalmente libre. En mi caso yo no hice un dibujo, pero tampoco hice algo que tuviese que ver directamente con los temas de clase, aunque sí con algo que este profesor me transmitió y fueron las ganas de pensar en crear cosas nuevas y de probar mis habilidades creativas. El resultado no fue solo la creación de una larga historia, sino también la materialización de esta en un libro hecho con hojas envejecidas y hasta encuadernado lo mejor que pude. Si queréis saber más sobre este trabajo podéis ir a este enlace del blog donde lo cuento mucho mejor y hasta con fotos del resultado final. Me gustó mucho hacer este trabajo y a mis compañeros creo que también. Al menos algunos estaban bastante contentos con los trabajos que habían hecho, ya que por fin hacíamos algo que no requería usar el PowerPoint o las bases de datos. En el curso siguiente, el último de universidad, estuve cuatro meses de Erasmus en Irlanda. Allí no paraba de visitar distintos lugares y descubrir mil cosas nuevas. De allí me vine con uno de los libros que no pude evitar comprar nada más verlo. Sí amigos, estoy hablando del libro que explica cómo hacer nudos celtas y es por ello que tengo vídeos de este tipo en el canal. Digamos que este tipo de dibujo me lo tomo como un puzzle, porque básicamente es ir entrelazando los nudos de mil maneras distintas y eso me gusta mucho. Siempre puedes crear formas distintas y que sea atractivo a la vista. Y ahora entramos en la etapa más reciente de mi vida, la escuela de diseño, donde he aprendido mil cosas nuevas y practicado algunas técnicas de dibujo junto a unos compañeros de clase estupendos con los que compartir las ideas creativas. Si queréis ver los trabajos que hice este año, tanto en análisis de la forma como en dibujo artístico, os dejo dos etiquetas en el círculo de información con dos directos donde los enseño. Y bueno, esta ha sido mi vida artística durante todos estos largos años y ganas tengo de saber cómo va a continuar. ¿Qué os parece si os suscribís y me seguís en redes sociales para estar al tanto de los nuevos vídeos y las novedades del canal? Espero que os haya gustado este especial 3000 suscriptores, dadle a like si ha sido así. Y no me voy sin volver a daros las gracias a todos aquellos que me seguís semana a semana, porque todo esto es gracias a vosotros. Y ya sabéis, hasta que llegue el próximo vídeo, ¡a seguir creando!